¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video. Seguimos con la serie analizando creadores de contenido de League of Legends. Si te gusta esta serie no te olvides de poner me gusta, suscribirte y comentar lógicamente que creador querés que veamos la próxima vez. Toda la gente de Twitch te recuerda absolutamente lo mismo y te saludan también. Y hoy vamos a ver a una señorita muy especial que la podés seguir en Twitch también si tenés ganas. Que en este caso la encontré jugando Midlane y la encontré jugando uno de mis campeones favoritos. Es Mofeta Edionda, terrible nombre, en el servidor de Europa. Platino 4, 87 puntos de liga, 12 victorias, 8 derrotas, 60% de tasa de victoria. Y juega Sindra, Oriana, Akali y un poco de Leona y Lulu. Pero me llamó la atención porque estaba jugando mucho Sindra y mucho Oriana. Oriana lógicamente siendo uno de mis campeones favoritos desde que la arranqué a jugar en Season 3. Y a la actualidad también la sigo jugando. Joder mierda, que pedazo de cantidad de asistencia. 0,535 a la mierda. Bueno, acá tenés su canal y su perfil de Twitch si tenés ganas de seguirla y de verla. Lógicamente siempre está bueno tratar de unir comunidades. No importa si es de España, si es literalmente de Nueva Zelanda o del planeta Marte. Me da exactamente lo mismo. Buena onda va, buena onda viene. Vamos directamente a lo que nos conviene y lo que nos compete. Y vamos a ver en cuestión la partida. Jugando con Oriana, lógicamente es un personaje fantástico. A mí en lo personal, actualmente en el meta considero que es de los mejores midlaners magos de control que existen en el meta. Y bueno, también de paso sea ahí esa cámara. Es en vivo, es de mi gatito Asturias, hermoso de la vida. Que lógicamente la pongo porque a la gente le gusta verlo, viste. Y de vez en cuando se queda quieto y lo puedo grabar. Por las runas, ahora te comento que está utilizando. Está jugando con fase de veloz. Anillo de maná. Trascendencia. Quemar. Cronómetro. Perspicacia cósmica. Creo que se decía esto en español. Obviamente para la aceleración de ítems. De habilidades de los ítems. Y para tener los hechizos de invocador más rápido. Dos de AP. Y una de resistencia mágica. Antes de arrancar el tremendo bardazo que se está por dar nivel 1. Quiero aclararte un par de cositas con las runas. Estas runas están perfectas. También en vez de quemar se puede utilizar, por ejemplo, tormenta creciente. Por ejemplo, si no querés tanta prioridad en el early. Pero si te querés defender en el early y pegar mucho, está muy buena. Pero, en las runas, aparte de perfect timing, o por ejemplo el relojito. Se puede utilizar inclusive las botas que se buildían solas. Yo estuve sacando mucho esa runa. E inclusive también, en vez de esa, se puede jugar con tónico del tiempo. ¿Por qué? Porque Oriana en competitivo muchas veces realmente se saca con el ítem. Podés sacar poción de corrupción de buenas a primeras. Y recagarte a trompadas. Recagarte a básicos. Y regenerar un montón de vida y de maná a lo largo de la fase de líneas. Porque Oriana, recordemos, es un midlaner predominante. Que aguanta un montón, entre comillas, la línea, mientras tenga esa poción. Pero si no, es súper blandita. El personaje no aguanta mucho, en ese sentido, contra un asesino. Y la podés llegar a palidecer. Y jugando contra una Diana, que cuenta como una especie de asesino AP, la pasás mal. Como ítem para iniciar, inclusive. Perficacia cósmica, está bien. Realmente esto no voy a discutir. Pero otra cosa, por ejemplo, los stats de runas. En vez de dos de AP y una de MR. Lógicamente, la resistencia mágica va si vas a encontrar AP. Y la armadura va si vas a encontrar AD. Podés utilizar una de velocidad de ataque. Para proliferar el hecho del uso de los autoataques de Oriana. Que recordemos la pasiva que tiene el personaje. Que mientras más autoataques le pegues a un mismo objetivo. Sea un minion, un monstruo, un campeón. Más daño le vas a hacer hasta cierto punto de daño extra. Entonces, lo que significa que el agitear con este personaje se hace un poco más fácil. Tiene una animación de autoataque muy buena. Es muy completo el campeón. Y por eso se pudo haber iniciado con, en vez de anillo de Doran y dos potis. Lógicamente, con la poción de corrupción. A mí, en lo personal, la build que yo hago es poción de corrupción. Luego saco a un baqueo rápido, digamos. O sea, nivel 3, nivel 4. Saco, no me sale el nombre en este momento, lágrima de la diosa. Más un war rojo. Vuelvo a línea. Cargo la lágrima rápidamente. Termino haciendo eco de ludo en primero. Obviamente, acoplando capítulo perdido. Más la lágrima de la diosa. No te quedas nunca más sin mana. Literalmente, ni hablar con anillo de mana. Terminas teniendo como dos mil y pico de mana al nivel 6. Y quédate tranquilo. Que esto es fácil. Lo vamos a volver a repasar. Y luego termino ser a fin. Eso es como yo lo hago. Y como he visto que los profesionales se enfrentan. Oriana no es mala a nivel 1. No, pero tampoco es extremadamente buena. Porque lo mucho que puedes hacer es tirar una Q. Que es comando bolita hacia adelante. O a la dirección que vos quieras. Y obviamente cagar a básicos al resto. También normalmente se juega siempre con teletransportación. Por el hecho de que si te echan de línea. Te matan. Te gankean. No pierdas farm. Volviendo a línea. Y tenés prioridad. Sobre el rival que te quiere matar en línea. Para poder. Baquear si te quedas bajo de vida. Tepear. Estar full vida de nuevo. Y echarlo. O matarlo. O ir a bot. O ir a top. De ser necesario. Es la gracia. Otra cosa también importante. Y te lo digo todo esto en base a la experiencia. Porque he jugado mucho con el campeón. Y me he acostumbrado más o menos. A que es lo mejorcito para el personaje. Maxear la Q. En la mayoría de los casos. Es lo mejor. Pero me vas a decir. Nico. Dejá de pausar el video. Y cállate la boca. No vieja. Esto es una guía. O sea. Si no. Hacete coger. Corta la bocha. La Q se maxea primero. Para que es mucho más costo eficiente. Realmente. El hecho de pokear constantemente. Gastás mucha menos maná. Y haces mucho más daño. Por menos maná. Si vos maxias la W. Si bien va a pegar mucho. Cuando pegues el comando disonancia. Más la Q. Lógicamente que acercas la bolita. Y tiras la W. Que ralentiza. Y a vos te da velocidad de movimiento. A tus aliados también. Bárbaro. Excelente. A eso estamos bien. Si bien va a pegar más. Llega hasta a costar del 70 de maná a nivel 1. A nivel 4, 5, 100, 110 de maná. Es una locura lo que llega a costar este sistema. Acá está. 110. Lo ves en pantalla a nivel 5. Por eso no se maxea la W primero. Se maxea la Q primero. ¿Por qué? Porque cuesta de 30 a 50. Y pokeas mucho más rápido. Pokeas constantemente. Encima se baja. El enfriamiento de la habilidad de 6 segundos. A 3 segundos. En el último nivel. Estás todo el día spameando la Q. Y acoplándola con ataques. Autoataques. Más. Que si comiste daño. Puedes acoplar con la poción de corrupción. Para hacer daño extra. Inclusive. Y lo que tiene de lindo de jugar con fase veloz de este personaje. Es que tirando una Q. La W. Más la E. Si todo le pega directamente al campeón rival. Popeas el fase veloz. Así rapidísimo. Y te vas corriendo a la concha de tu madre. Entonces no te pueden gankear. Salvo que vos te equivoques. Porque ya me la veo venir. Boludo. Sé que es aburrido. Blablabla. Pero esto es para aprender guachi. No solo somos un canal de reacciones. También enseñamos. Acá va a subir al nivel 2 con este minion. Sí señor. W inmediatamente. Ahí ya sabiendo que tenés prioridad de la W. Te cagas de risa. Oriana tiene un laggit tan espectacular. Una animación tan fluida y tan buena. Sobre todo jugando con la runa de velocidad de ataque. Se te hace mucho más fácil laggitear. Y cagar a básico realmente al rival. Que ahí es donde viene el daño. Porque si solamente utilizas la Q y la W y la E. Para hacerle daño al rival. Porque recordemos que el comando proteger. Cuando vuelve la bolita hacia vos. O pasa hacia un compañero. Todo lo que atraviesa termina haciendo daño. Y acá fíjate cuál está el problema. Constantemente utiliza la W agresivamente. Y se queda sin mana muy rápidamente. Esto pasa al principio igual de la partida. Acá literalmente es mantener la distancia en contra de Diana. Cuando te vaya a tirar la Q. O alejarte. Y si te marcó con la pasiva. Alejate directamente. A Celi mucho no le importa lo que pase. Y tiene ganas de recagarse a trompadas. Y no le cabe una que la Diana le pegue. Pero acá hay que ser más vivo. Y literalmente saber. Que cuando la Diana se acerca. Y está por pegarte la Q. Si te la conecta. Retirarte y no pelearle. Porque el trade te lo va a terminar ganando. Y fíjate que es lo que te digo amigo. Mirá cómo terminó gastando tanta maná. Que ahora le va a costar un montón la Iñar. En cambio. Con poción de corrupción. Con tónico del tiempo. La mejora de las runas. Te hace mucho más fácil. Y ahora se quedó sin maná. Ya no se puede defender. Ojo Diana también eh. Pero acá tiene periodo de matarla la Diana. Si ahí le ponía Ignite. Literalmente Oriana se moría. Pero bueno. Diana no tenía Ignite. Gracias a que lo gastó en el Invade en el Early. Gracias a Dios. Y no hace falta quedarse tanto. Cuando te dejaron tan bajo de vida. Simplemente volver con TP a línea. Y ya te quedas de risa. Ahora saco nomás. Lágrima de la diosa. Va a tirarte peso en el último Minion. Esto está muy bien hecho. Y dos potis comunes. Otra también. Otra buena compra. En vez de comprar potas comunes. Puedes comprar la poción reutilizable. Esta que es un poquito mejor en ese sentido. Porque costo-beneficio a la larga. La terminas usando mucho más. Y la podes usar cada vez que vacías. Acá está tratando de provocar un friseo. En contra de la Diana. Pero para evitar comer demasiado daño. Lo mejor es acercarte hasta este punto. Que los bichos se te acerquen. Tomen agro de vos obviamente. Y cuando lleguen. Me entendés los Minions. Vos comiste un poquito de daño. Utilizaste la E. No caminaste entre todos los Minions. No absorbiste más daño. Los kiteaste entre comillas. Y la línea se congeló acá. En este punto. En donde vos querés que esté. Porque vos tenés dos opciones con Oriana. Vos podés jugar full agresivo. Te recagás a bifes al principio. Sabiendo que el otro no te puede contestar los trades. Y si te los puede contestar. Y te puede matar. Siendo un Fizz. Siendo un Zed. Siendo una Irelia. Siendo una Diana. En este caso. Siendo un Talon. Lo mejor es jugar conservador. Tranquilo. A este punto. Congelar acá la línea. Dejarte pujear. Y obviamente avisar cuando se mueva. Porque no lo podés seguir. Ya está a nivel 4. Se pone otro punto en la Q. Perfecto. Bárbaro. Acá de en adelante. Tiene que maxear la Q. No más. Mientras tenga más farm que la Diana. Y no se muera. Ya le está ganando. Esto es lo lindo del TP. Fijate que ya le sacó una oleada de diferencia a la Diana. Y obviamente la Diana. Lo hubiera matado. Si hubiese tenido Ignite. Pero no lo tenía. Acá no hay necesidad de que apure la línea. Salvo. Que vos quieras rotar. Pero. Rotar. Con Oriana. A nivel 4. Obviamente. Rotar con Oriana. Pero en nivel 6. No es una buena idea. Este personaje. Está para otorgar utilidad. CC. Escudos. Daño. Y también. Para tener la posibilidad. De recién. A partir de nivel 6. Cuando en serio. Vas a tener un impacto real. En la partida. Hacer algo. ¿Me entiendes? Y decir. Bueno. Voy a rotar. En casos. Muy. Muy. Extremos. Se rota. Para ayudar al jungla. Para tomar prioridad del cangrejo. Pero normalmente en nivel 3. No sos muy fuerte. Que digamos. La Diana en ese sentido. Te va a cagar a palos. Más si te alejas de tu torre. O de tu línea. Se puede derrotar. No es lo óptimo. Acá la bocha es. Farmear. Buena realización. Ahí debería haberse dado cuenta. De las intenciones de Diana. Y retroceder. Una buena. Buen hook amigo. Una buena costumbre. Para esquivarle la cuba a Diana. Es. Caminas. Para afuera. Del lado de la luna creciente. O sea. Te va a tirar acá. Y acá estás vos. Camina. Para acá. Y listo. Chao. O para atrás. Te das cuenta cuando te quiere pegar. Porque no le queda otra que iniciarte. Y retrocedes. Y no le dejas oportunidad de que te vaya a tocar. Buen hook del trash te digo. Se le va a volver a resetear. Que esto está perfecto. Déjame ver. No hace falta que te quedes tan adentro. Con quedarte acá. En este bordecito literalmente de la tienda. Acá a este punto todavía puedes comprar. Regenerarás maná y vida. A este punto todavía regenerarás maná y vida. Pero no puedes comprar. Es en este último escalón. Y sí o sí tenés que salir con la W de base. Puede parecer tonto lo que estoy contando. Insignificante. Pero estas son las cosas. Estos son los detalles que hacen los jugadores profesionales. Que nosotros no nos damos cuenta. Obviamente. Para aprovechar cada maldito segundo de este juego. Porque saliendo con W. Te da velocidad de movimiento a vos. Cuando la bolita está encima tuyo. Entonces tenés la posibilidad de correr más rápido hacia la línea. Y desde acá no perdés tanta maná. Porque recuperás acá. La diana va a rotar. Sabiendo que no te puede matar. Esto es totalmente normal. Y esto no lo podés controlar. Salvo que tuvieras TP. Hubieras podido contestar esto. Pero aún así no te hubiera salido bien. Así que lo mejor acá es pujear inmediatamente. Tratar de conseguir visión profunda. Sobre la jungla rival. Y ahí está. Perfecto. Bien hecho. Sí señor. Sí señorita. Mejor dicho. Sí. Me sirve. O también pudo haber congelado la línea. Si tiene miedo a que la diana venga y la mate. Lo lindo de la Q es que da visión a donde vos la pongas a la pelotita. Una de las cosas más difíciles con Oriana realmente es mantener el tracking de la Q. O sea, saber dónde está la pelotita para poder ultear correctamente. El manejo constante de tirar Q, W, E a través de la TF. Y una muy buena R te da vuelta a una pelea para bien o para mal. También una cosa que noto. Y esto le pasa a muchos jugadores. Después de usar una habilidad y autoatacar. Se quedan mucho tiempo quietos. Es autoatacar, movete. Autoatacar, movete. Porque en este caso, en esta partida le están dando una mano enorme. Pero ahí debería haber muerto. Literalmente. Es acostumbrarse a pegar y moverse. Pegar habilidad básica y moverse. Constantemente. De no quedarte quieto ahí pegando. Porque ahí es donde más expuesto quedas. Viene el Nocturne con la salvada ahí. Capítulo perdido. Perfecto. Se está buildeando perfecto. Botas. No le alcanza para el guarcito rojo. No hay problema. Salí con W de base para llegar más rápido nomás. Realmente con Oriana te tenés que preocupar de farmear bien. De no morir. Y de poner buenas ultis. Nada más. No te tenés que quemar la cabeza. No te tenés que quemar la cabeza rotando en situaciones imposibles. No sos un asesino. Sos un mago de control. Tenés tus limitaciones. Si te agarra mal parado en la línea un asesino como Kha'Zix. Mejor dicho. En la jungla un asesino como Kha'Zix. La vas a pasar muy mal. No te vas a dar cuenta que te va a reventar. Con esto no digo que no hay que rotar. No es que no hay que ir bot. ¿Me entendés? Hay que saber cuándo y cómo hacerlo. Si sabes que en Río tienen un montón de visión. Tenés la ulti y querés forzar algo en bot. Tenés que pushear. Rotar por atrás. Buscar la posibilidad de que les inicien. Y ahí recién darle para hacer una jugada rica. Si no, no. Si no, no te tenés que quemar la cabeza. O farmeá. No te mueras. Y después ponés buenas ulti. Juego medio, juego tardío. Ya está. Se terminó la historia. Y acá como te digo. Parándote más abajo. Y este ward en vez de ponerlo acá. Como lo hizo antes. Ponerlo acá o ponerlo acá. Te da la posibilidad de acercarte más a este lado. Sin que te venga a gankear el Kha'Zix. ¿Me entendés? Que te reventes. Lógicamente acá estaría buenísimo el ward. Sin que te venga a gankear el Kha'Zix. ¿Y por qué paraste de este lado? Porque la Diana te va a tirar la Q. Vos te caminas para allá. La Diana te la R. Le metes todo el combo. La desgastás. Y en el momento en el que queda menos de la mitad de la vida. Considerás pegarle una R. No para matarla. Sino para echarla de línea. Porque si la Diana es inteligente. No debería morir mano a mano en contra de la Oriana. En ningún momento, aspecto o sentido. Pasa que la Diana está full greedy. ¿Me entendés? Jugando agresiva. Y la castiga el Nocturne. Le da castigo el Thresh también. Ahí apareció Kha'Zix. Vos no lo podés seguir. Realmente tenés que avisar. Muy bien avisando la línea. Perfecto esto. Virá el signo de pregunta. Acá no sirve. Tenés que avisar directamente a la línea que va posiblemente a ser gankeada. Está a punto de tener TP. Y ella está pulleando. Esto está perfecto lo que está haciendo. No puede seguir eso. Nocturne parece que va a ser re-engage. Muy sirve. Hermoso. Y mientras... Fíjate esto. La Diana buscaba una kill. Y la consiguió al final. Todo lo que vos quieras. Selin ya llega casi a 40 minions de ventaja. Lo que equivale a dos kills. Ni hablar de las placas. Que dos placas significa básicamente una kill más. En equivalente de oro. Vas a ver que no te estoy mintiendo. Por más que esté tres kill la Diana. Y una kill la Oriana. Mirá lo importante que es el farm. Y las placas. Que Oriana en este momento. Tiene más oro acumulado que la Diana. No se queda de más. Muy bien hecho. Cualquiera se quedaría de más acá. Pero perdés el tiempo de lo hackeo. Va a tirar TP en la top lane. Para salvar a su Sion. No está mal. Pero hasta qué punto puede llegar a rendir esto. Mala rotación ahí. De haber rotado hacia Río. Sabiendo que el Kha'Zix estaba acá. Y si te agarra solo te revienta. El Sion te lo agradece. Pero tirar TP por un Sion. Que va a 1-3. Y que si se muere va a 1-4. Y literalmente una raya más al tigre. No le cambia nada. No es muy worth que digamos. Sé que suena feo. Suena egoísta. Pero realmente salvo que te vayas a llevar una kill ahí. No ganaste nada. Ese TP. Era mejor focalizarlo en la botlane. O de última en mid. Para tener un seguro de vida. Por si te llegaban a matar. Tener la posibilidad de volver y seguir farmando. Ese tipo de toma de decisiones. Este es lo más difícil. A la hora de jugar Orianna. Con TP. Porque vos no sabés en qué momento. Deberías haberlo tirado. Y en el momento que te avivaste. Ya es demasiado tarde. Como no lo podés cancelar. Y esto es lo que te digo de Orianna. Gracias a Dios tiene el Nocturne que nos ayuda. Porque literalmente ahí cualquiera se hubiera muerto 20 veces. Le reviendo. O sea, jugar. Si o si en esta partida va a sacarte en testa de Luden. Por más que haya un tanque. No se justifica sacar Angustia de Lian. Driconoriana. Siempre Tempestad de Luden. Y vas a pegar una locura. Por eso sacó Bar Explosiva. Y tener la posibilidad también. Bueno, esto está bueno. Tipo convertirlo siempre en botas de penetración mágica. Pero también podés sacarse muchos de ese del otro lado. Mucho daño mágico del otro lado. Unas Mercuriales. Si querés jugar super safe. Y el segundo ítem. Tenés la opción de rotar a Cienzoñas. Pero lo óptimo. Acá no le alcanzaba para terminar Tempestad de Luden. Le faltaban 200 de oro. De última pudo haber venido el anillo de Doran. Más o menos iba a llegar. Pero. Pero. Acá está el tema del TP. Por ejemplo. Está bien comprar las botas. No hay problema. No está mal. Pero si hubiera sido más costo eficiente. Lógicamente. Si hubiera tenido TP. Si hubiera podido quedar un poco de más. Farmero no le ha de más. De última si estaban los Raptors. Sacar. Volver. Tepear a línea. Ya volver con Tempestad de Luden. Ni cagar la palos a la Diana. Porque la Diana ya tiene su primer ítem mítico. ¿Entendés? Porque esto te retrasa la build. Pero a la larga. Te sirve. Porque el segundo ítem. Seraphine. Acoplado con Tempestad de Luden. No te quedas nunca sin maná. Y pegás. Una locura. Pero. También está el tema de la tentación de querer sacar un Sonya en el segundo ítem. Retrasar tu Seraphine. Lo que significa que vas a pegar mucho menos en el juego medio. Pero te vas a poder cuidar y defender. Lógicamente. Si vos sabés por dónde andás. Y no andás sin visión. Y te estás cuidando. Y por dónde puede llegar a estar el otro jungla. O más o menos sabés. Así es cierto. A no estar en tu jungla. Sí. Podés caminar así como lo hizo ella. A través de la jungla sin visión. A mí no hay drama. Y podés baitear inclusive a la Diana. ¿Me entendés? Haciendo que te venga a buscar. Etcétera. Pim pam pum. Y bla bla bla. Agarrando un false roaming. Y picapeándola acá. Todo lo que quieras. Y pokeándola. Y alejándote. Para eso está el fase de los. Mirá lo que pega. Y eso que no tiene Tempestad de Luden. Pega rico. El problema es que es muy blandita. Y tiene buen rate de farm. Te digo. 110 minions en 14 minutos. Está bastante bien. Mientras mantenga la distancia en contra de la Diana. Le puede jugar tranquilamente agresivo. Te digo. Muy tranquilamente. Tirando la Q. Ese es el problema. Esquivarle su Q. Y alejarse cuando te la pega. Pero mientras tanto. Le puede jugar agresivo. La puede pokear. Cuando le deja mitad de vida. Le tira la R. La puede llegar a matar inclusive. O mínimo echar de línea. Gracias Mati Manuzio. Gracias por suscribirte. Por eso es que la ves tanto. En competitivo. Y en solo. Que Oriana. Porque es. Una muy buena respuesta. Ay. Que lástima. Hubiera sido buena. Porque es una muy buena respuesta. Para la mayoría de los midlaners. Del meta. Y se acopla a casi cualquier composición. Que ganas de tener un Thresh y un Nocturne. Que jueguen así para vos. Boludo. Que cosa hermosa. Que todo el día te estén cuidando. No me pasa nunca. Boludo. Te juro una envidia. No me pasa nunca. No me pasa nada. Saca de Q de Luven. Sin drama. El Nocturne la está agarriendo hard a esta partida te digo. Será el Barbacán Europeo. De Sin Octo in the World. Uy amigos. Casi se muere. La Mufa sigue intacta. Lo lindo de Tempestad de Luven. Que te da esa velocidad de movimiento absurda. Que si la consideras. Sumado. A fase veloz. No te agarran más. El tema es activar bien la fase veloz. QW. E. Rápido. Y que le pegue la E también a tu rival. O de última pegarle un básico. Pero ahí te vas a acercar demasiado. Y lo lindo de Ori. Es que puyea rapidísimo. Puyea súper rápido. Puedes rotar inmediatamente. A Heraldo. A Dragón. Si le tuviera que corregir una cosa. Y quiero aclarar que este video. No es para corregir. Que lástima. El Kha'Zix le robó el Heraldo. Al Nocturne. Uy. Vivo de mierda. Es el hecho de la falta de contribución. En la visión. De Warcitos Rojos. En el mapa. Elemental hacer ese tipo de cosas. Por el simple hecho. De que si vos ganas esa información. No solamente te cuidás vos. De los gangs del Kha'Zix. Que caras pusiste Kha'Zix. Sino que cuidás a tu equipo. ¿Me entiendes? Los midlaners realmente. Que no desean pelear contra el otro. Si ven que tienen ventaja. Aprovechan. Y tratan de revisar. Si acá hay visión. Con Ori lo puedes hacer con la Q. Tratar de poner Warrojo acá. Si está por salir Dragón. O acá. Si está Heraldo pendiente. Dependiendo de qué lado del mapa. Tengas ganas de apoyar. La midlaner en ese sentido. Es la línea. Que más trasciende. Después de Jungla. Porque es la que puede influir. Y abrirse para todo el mapa. Otra cosa que mucha gente no hace. Tirarle la W a tus minions. O al Heraldo. Hace que se muevan más rápido. Lo cual hace que lleguen más rápido a torre. Lo cual significa que podés pegarle a la torre más rápido. Y tirarla más rápido de lo normal. Sobre todo si estás en un push. Donde los minions están re lejos. Y la torre está acá. Le tirás una W acá. Y los bichos llegan más rápido. Que la gente no se aviva de hacer eso. Y es fundamental. Va a sacar heridas graves. Orbe del olvido. No. Se arrepiente. Sacó no más. Va necesariamente grande. Excelente. Buena decisión. Orbe del olvido. Lo podés sacar. ¿Me entendés? Uy. Menos mal que no la agarraron. Es un poco innecesario el TP ahí. Podía haber vuelto caminando. Orbe del olvido. Lo podés sacar del segundo item. Pero retrasa tu item core. ¿Me entendés? A la hora de poder hacer más daño. Y poder llegar a realmente hacer la diferencia en una pelea. Será fin de segundo item. Si lo podés sacar. Salvo en casos muy extremos. Donde tengan demasiadas curaciones. Sean 5 Soracas. Bueno. Te entiendo el orbe del olvido. 800 de oro. Bien gastado. Pero normalmente. Teniendo serafí. Teniendo daño puro y duro. Y buen escalado. Ya te cagas de risa. Ya no se parte. Y orbe del olvido. Ya es más un acople. De tercer item. Quizás hasta cuarto item. Dependiendo del equipo. Que te enfrente. ¿No? Obviamente. Pero acá como gastó TP. Demasiado apurado. Realmente. Para buscar una jugada. O forzar un baiteo. En contra de dos jugadores. Y tuvo que literalmente correr. Despavorida. Porque si no. La iban a reventar. Ya perdió. La presión. De poder. Splitear tranquilo. En la botlane. O en top. O lo que sea. O poder. Juntarte con tu equipo. De ser necesario. Con el TP. Y no tirar. TP. A línea. Innecesariamente. Si cuando pudiste. Haber ido caminando. Y no. Y no ibas a perder la torre. Si no te la iban a tirar. El TP normas. Normalmente se hace. Como una respuesta. Al principio. Se toma reactivamente. Y luego proactivamente. Pero no tiene sentido. Tirarlo proactivamente. Si no vas a sacar nada. Porque si ella hubiera tirado TP a mid. Para pushear. Y para después ir a dragón. Perfecto. Bárbaro. Me encanta. Pero no sacó nada de eso. Y despreció el summoner. Ahí se pudo haber hecho los raptors. Tranquilamente. Tu jungla no se va a molestar. Porque está en una fiesta. Matando a todo el mundo. Y vos. Podés alcanzarlo. ¿Me entendés? O sobrepasarlo. Ori es un buen campeón. Para farmear los campamentos. De la jungla. Que es una. Otra de las cosas. Que también me gusta mucho. De este personaje. Por el hecho. De que podés hacerte blue. Solo. Sin necesidad de ayuda. Lo haces rapidísimo. Podés hacer los raptors. Los rocosos. Todo solo. Sin la necesidad. De que venga nadie. Darte una mano. Al buffo. Por ejemplo. Con Leo Lang. Podés llegar a renegar. Estás más tiempo. Haciendo blue. Etcétera. Con Ori no. Te cagas de risa. R. Vamos con la R. Ah. Qué lástima. La demoró un poco. Pero igual se lleva la kill. Bien seteado de parte del fresh. Pegar una buena ulti con Oriana. Amigo. Es. Creo que es de las sensaciones. Más satisfactorias. Que tiene este juego. Hablando de una inyección. De dopamina. Directamente al cerebro. Amigo. Cuando viste. Que pegaste una buena R. Con Oriana. Chabón. Mamita. De cinco personas. Y ganaste la TF. Gracias a eso. Es maravilloso. Simplemente ser con su. Acá lo que puedo hacer. Por ejemplo. Bueno. Ya terminó. Serafín. Arranca. Toma amplificación. Está bien. No la veo comprar. Mucho war rojo. Y no tengas miedo. De que porque lo incluiste. En las runas. Vender el cronómetro. Después lo podés volver a vender. ¿Me entiendes? Sí. Se te reduce. Lógicamente. El costo del Sonyas total. Y podés. Ya proyectar al Sonyas. El tercer ítem. Pero. También podés vender. El anillo de Doran. Que ya te sobra. Ya no te da tanta estadística. Como para justificarlo. Y podés comprar. Warcito rojo. ¿Por qué? Porque así. Dejan de ocurrir. Estas pelotudeces. Y vos tenés predominio. De la visión. Alrededor de los objetivos. Todos. Tienen que comprar. Warcito rojo. Siempre. Amigo. Estés de mí. De top. De support. De carry. Lo que sea. Todos tenemos que ayudar. A contribuir con la visión. Y más. Siendo un mid laner. Como Oriana. En donde. Si caminas a oscuras. Te van a reventar. Vos querés. No ponerte. En este tipo de situación. En la que se acaba de poner la chica. Sino. En estar más o menos confiado. En que no te van a reventar. En la oscuridad de la junta. Qué lástima. Este es el problema. De andar por la jungla. Sin ver qué carajo pasa. Otra de las cosas. También muy buenas. Es usar. Esto que se acaba de conseguir. La alteración lejana. Creo que se llama en inglés. En español. Perdón. O sea. El warcito azul. Simplemente. Para ver. Qué onda. Qué pasa. ¿Me entendés? Antes de meter la nariz. Y que nos rompan el pie. Lo más lindo también. Con Oriana. Entre pelea y pelea. Y objetivo y objetivo. Es que si acá casi. Se intenta robar. Y se mueren. Oriana le tira la EW a alguien. O si el equipo va caminando todos. En línea recta. Literalmente. Le da velocidad de movimiento a todos. Y todos llegan más rápido al varón. Y eso es espectacular amigo. Bueno. Rotar de objetivo en objetivo. Mucho más rápido. Es clave. Y esta es otra de las cosas. Por las cuales me encanta jugar a esta persona. Tiene buen uso de las habilidades. Y el daño de Oriana. Pero le falta un poquito más. Concentrarse en darle velocidad de movimiento a sus compañeros. Y ralentizar a los otros al mismo tiempo. Ojo. Con esto que estoy diciendo. En ningún momento me creo superior a nadie. En lo absoluto. Este video es para enseñar y para entretener. Creo que es un poco ilógico tener que aclararlo. Pero obviamente siempre hay enfermos mentales. Que van a pensar que me creo buenísimo en el juego. Y que. Ah mirá. Yo sé más que vos. No. Te hablo desde la experiencia. Yo soy malísimo. Acá tienen Prío de Nashor. Pueden intentar forzarlo. Baitearlo. Provocar una respuesta del Kha'Zix. Más sabiendo que hay tres personas pegándole a él. El tema es que la toma de decisiones acá. A veces se ve alterado porque uno se distrae. Y no termina realmente concretando nada. Por suerte el equipo rojo se terminó rescatando de esto. Ahora se quedó quizá un poquito de más pugeando acá. Muy peligroso quedarse solo cuando otro equipo está siendo varón. Sobre todo cuando hay un Kha'Zix ahí. Al acecho dando vueltas. Y puede pasar eso exactamente. Que te permite robar. Uy amigo. Para, para, para. Que quiero ver eso de nuevo. Para. Dejame ver eso de nuevo. ¿Por cuánto no lo robó? No me la container que el hook de Thresh lo alejó lo suficiente del... ¡Naaaaa! Crack el Thresh amigo. Chavo. Se está jugando la copa el loco ese. Se está jugando la copa. Perdón. No vi que hizo Selin ahí. Este es otro de los problemas que tiene Orianna. Si no te podés posicionar bien en la pelea cuando vas llegando tarde. La pasás muy mal. Una de las cosas por ejemplo que pudo haber hecho Selin acá. Es obviamente venir temprano al varón. Y pararse más del lado de adentro. Cosa que cueste más que te alcancen. Acá queda totalmente expuesta. El Jin le pegó gratis. Le bajó toda la vida. Y ahí lo terminó reventando. Nautilus que parece que gastó el flash en Orianna. Perdón. El flash y el Ignite en Orianna. No pudo hacer mucho realmente en esa pelea. ¿Pero por qué? Porque llegó tarde. ¿Por qué? Porque se quedó de más en medio. ¿Cómo se soluciona? Tomás rápido la decisión. Es fácil decirlo obviamente viéndolo desde afuera de la partida. Pero obviamente la bocha es corregirlo a este tipo de errores. Y que no te vuelvan a suceder. Literal. Cuando vos empezás a darte cuenta de este tipo de cosas. Y las empezás a solucionar y las empezás a corregir. El juego se hace 45.000 veces más divertido. Porque te das cuenta de que los otros cometen los mismos errores que antes vos cometías. Y ya como no los haces más. Podés castigar lo que los otros hacen. Mal. ¿Me entendés? Eso a mí me encanta boludo lo que tiene este juego. Mientras mejor jugás. Más divertido se hace. Porque más cabezas podés pisar. Tercer ítem. Morelo. Pero insisto en que es un poco innecesario el Morelo. Sea de tercer ítem. Acá si quería un ítem defensivo. Podría haber sacado realmente. No me sale el nombre. Soñas. Rabadón no era una mala opción. Es caro obviamente. Pero si querés AP duro y puro. Báculo del vacío. Si tienen mucha resistencia mágica. Soñas en esta partida no hubiera estado mal. Morelo está bueno. Porque te otorga heridas graves. Pero cuando no se justifica comprar. Cuando no hay demasiadas curaciones. O curaciones bestiales del otro lado. Yo no gastaría mi plata en ese ítem en particular. Pero no porque te lo diga yo. Esto se ve mucho también en juego profesional inclusive. El orden en que sacan los ítems los jugadores. O en el alto también. De hecho ya teniendo el corta curas. O sea si sacas el morelo. Porque corta cura. Con el 800 de oro ya está más de sobra. O sea ya es corta cura. Pero no hay nadie del otro lado que realmente se cure una barbaridad. Como para justificar la compra de dichos. El Kha'Zix es una amenaza y un problema. Ahí está totalmente sobreexpuesta la Milden parándose adelante del Sion. El Sion es el que tiene que absorber el daño. Al igual que el Thresh y al igual que el Nocturne. O tenés que esperar a que ellos inician. Te parás atrás de ellos. Eso exactamente. Así. No pasa nada. En la Autilus no te pega. Te concentrar en reventar al carry. Perfectamente jugado. Doble kill. Maravilloso. Y acá se tiene que terminar la partida. Chao Chogat. Y lo revienta el Nautilus con bronca. Y ahí está el Kha'Zix. Esto de perseguir kills así a través de la jungla. Totalmente peligroso para buscar un support. La terminó ligando el Nocturne. Pero también se puede dar muerto Selin. Y se quedó inclusive de maja ahí. Pelotudeando al Kha'Zix. No es buena idea. Porque Kha'Zix te puede matar. Acá hubiera sido mejor simplemente seguir hacia las torres. Y hace los objetivos. De nuevo. Es fácil verlo a esto viendo la replay. Pero cuando estás jugando. Estas cosas se te pasan por encima. Y no te das cuenta. Igual va bien. Te digo. 191 minions. 9, 4, 11. Son errores tipo muy tontos. Muy fáciles de corregir. No es nada grave o hábitos malos. Es de lo más sencillo de corregir. Maravilloso. Reventado el gym. Me encanta. Es el daño que tiene esta persona. Y eso que no lo estaba viendo con Rabadon. No tenía idea de lo que puede llegar a pegar. Sentate. Me encanta. Y esto es lo que me gusta más de este personaje. El hecho de poder seguir en la pelea. Matás a uno. Volvés. Tirás la E. Volvés. Te acelerás. Desacelerás al otro. 6, 6, 6, 6, 6. Es un personaje que no frena. Me encanta. Y F, F nomás del equipo azul. Si te gustó la partida. Te recuerdo. Que no te olvides de poner me gusta. Que sigas a seguirme en Twitch. Como siempre. Mi nombre es Nico de la Bomba. Nos vemos. Chau. 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 Chau.